Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D. Tenemos un muy buen programa para hoy, así que quédense por ahí, que ya estamos comenzando. Tenemos notas con México sobre impresión 3D en odontología, tutoriales como siempre, y una entrevista bastante larga con un conocido de todos ustedes, el señor Filamento Fernando Purita, que nos va a hablar sobre el estado actual del mercado de impresión 3D, qué va a pasar con los materiales, vamos a seguir consiguiendo filamento, va a haber faltantes, bueno, todo esto en Dominio 3D, que empieza de esta manera. Bueno, y continuamos aquí en Dominio 3D, en este caso con los hermanos Asamar, Pedro, Irvin y Gerardo, que tienen un laboratorio en México, un laboratorio vinculado a odontología, totalmente digital, y donde la impresión 3D tiene un papel también importante. ¿Qué tal? Bienvenidos a Dominio 3D y gracias por recibirme allí en Veracruz. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenme, ¿qué es lo que hacen, en este caso, en un laboratorio dental, se llama Dental Lab, la empresa de ustedes, vinculado a tecnología? No es un laboratorio del siglo XX, sería un laboratorio bien del siglo XXI, ¿no? Así es. Es correcto. Nosotros aquí realizamos lo que son prótesis dentales, realizamos prótesis dentales, lo que son, por aquí tengo una leve impresión, ya por aquí tenemos como tal una impresión, ya con una de las prótesis que nosotros hacemos. Nosotros utilizamos principalmente lo que es la impresión 3D para poder hacer ese modelo dental donde van las prótesis. Ahí hay un poco el modelo y ahí tenemos la prótesis como tal. Y bueno, nosotros utilizamos estas impresiones para poder colocar el modelo, ver que caigan con esa exactitud que va a ser la misma que va a caer en la boca del paciente. Nosotros así ya evitamos que lo que anteriormente se hacía, que era trabajar sobre un modelo de yeso. Cuando tú visitas a tu odontólogo, este es un modelo de yeso de lo que anteriormente se usaba. Y bueno, antes te metías, ibas tú con tu dentista y te metían una cuchara con silicona o alquinato y esa te la tenías en boca, tenías que estar ahí. Claro, que te ponían como en una especie de molde, te ponían como en una especie de yeso que te metían en la boca y te dejaban ahí 10 minutos ahogándote con eso, que uno creía que se iba a morir. Para los que hemos usado aparatos y tenemos también, tenemos algunas piezas, digamos, reemplazadas, sabemos bien lo que es eso, que es que te tomen el molde de la boca. Eso ya, ojo, se sigue usando en todo el mundo. Sí, claro, claro. Digamos, ¿cuál sería la tecnología que vendría a reemplazar la toma de la impresión utilizando, cómo se llama el producto? El producto que te ponen es un trato y es una silicona, es un silicón que te ponen para tomar la impresión. Bien, eso no corre más, eso es antiguo. Ya no, ya no corre más de la manera en la que estamos trabajando. Nosotros utilizamos un escáner intraoral, este, no tenemos aquí ahorita, ahorita te vamos a mostrar uno de los que utilizamos. Este, es como una pistolita, es como aquella pistola del Nintendo que había. Sí. Te mete en boca y va tomando fotografía o video de lo que es prácticamente la dentadura. La dentadura. Todo esto te lo va a... Nosotros lo digitalizamos y mediante un software de diseño dental se realizan lo que son las piezas. Bueno, al no tener, y bueno, la impresión, qué parte toma en esta, ahora sí que en todo este proceso. Nosotros tenemos que ver, o necesitamos algo donde tengamos que probar las piezas para que veamos que precisamente caigan con esa exactitud. Y bueno, ahí es donde entra la parte de la impresión 3D. Claro. ¿Qué más hacemos también? Actualmente, principalmente la gente que está en la farándula y artistas, se está muy de moda lo que es el diseño de sonrisa. Entonces, para que a un paciente se le pueda proponer un diseño de cómo le vamos a cambiar la sonrisa completamente, pues hay que hacerle una propuesta y hay que, en su caso, pues también decirle cómo va a quedar. Así como un arquitecto te hace un render de tu casa, te hace una maqueta de, mira, estos son los cuartos, va a quedar así, así. En la odontología pasa algo muy, muy similar mediante fotografías o mediante video, ¿sí? Se hace una especie de propuesta, de prototipo, de maqueta, se le llama. Entonces, se te pone en boca sin necesidad de todavía tocar tus dientes. Entonces, ya te... Uno puede ver cómo le va a quedar la boca. Sí, claro, en cuanto a tamaño, forma, ¿sí? Entonces, y corregir ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso también es parte importante de la odontología digital, que pues hoy en día es lo que más ahorita se está moviendo, ¿no? Claro. No estamos hablando en este caso de impresión 3D para generar una prótesis definitiva. Estamos usándolo como complemento para ver cómo engancharía, cómo funcionaría en concordancia con la prótesis, que no sé si se sigue haciendo como toda la vida. Exacto. Incluso, nosotros utilizamos el tipo de impresión mediante resina. Ajá. Nosotros utilizamos impresión mediante resina. Hay diferentes tipos de resina. Incluso hay un segmento de resinas dentales para hacer lo que son los modelos, los modelos para que te den esa exactitud, no tenga una expansión como tal. O sea, pueda caer el diente que tú vas a fabricar como si fuera la boca del paciente. Existen, también existe una resina donde puedes hacer un diente, por así, un diente, pero que va a ser provisional. Solamente te va a servir a lo mejor para que de aquí a mañana que te vea el doctor y te tenga la prótesis que ya te va a quedar, que te duren a un... Para no quedarte con el agujero, digamos. Un tipo de resina que sirve de manera temporal, es un tipo de resina biocompatible. Necesita un... Después de impreso, un procesado especial, porque se debe esterilizar y todo eso. Pero es una resina especial, es biocompatible, pero solamente para hacer algo provisional, algo temporal, en lo que ya tienes tu pieza final. Bien. Nosotros principalmente lo usamos para esos modelos que se van a ocupar, para hacer lo que son los diseños de sonrisas, para hacer esas maquetas que se les van a mostrar a los clientes. Ya que todo lo utilizamos de manera digital, te muestro uno de los escáner que nosotros ocupamos. Este es uno de los escáner intraorales. Esta es la parte que va directamente en boca. Y esto va a ir capturando lo que son mediante esta parte. Va a ir capturando las imágenes para que nosotros podamos tener ese archivo digital de la boca. Nosotros lo trabajamos mediante un software especial dedicado a lo dental. Y ya de ahí mandamos a imprimir. En el caso de las piezas, nosotros las fabricamos mediante un equipo CNC, unas fresadoras que tenemos. Y bueno, aquí nosotros también fabricamos todo el proceso, lo hacemos meramente digital. O sea, ya migramos de esa parte donde metíamos la parte del yeso, donde los dientes se hacían, pues ahora sí que como con cera, a mano completamente. Cambiamos ahora sí que esas espátulas metálicas donde se calentaba la cera, pues prácticamente al mouse o incluso a pluma de tabletas digitales para crear los dientes como tal. Con esto yo entiendo que lo que se ha ganado sobre todo es precisión, ¿no? Precisión y tiempo. ¿Tiempo también? Aquí, por ejemplo, tenemos como tenemos una precisión que vaya con que tantito se expanda la resina, eso ya no queda en boca. Y estamos hablando de micras, o sea, pueden ser .03 micras, y ya con esa pequeña expansión ya hay un desajuste en boca y eso pues prácticamente no sirve, ¿sí? Y también aquí pues obviamente ganamos tiempo. Por ejemplo, te estoy diciendo que antes un proceso que puede ser por muy urgente, no sé, vamos a ponerle 24 horas, algo así, de la manera artesanal. Ahorita con esto digital lo podemos tener en dos horas más o menos, a lo mucho. Y esto, con respecto al tema del paciente, esto, a ver, entiendo la ventaja desde la fabricación, desde la prótesis y la precisión y la velocidad. Desde el punto de vista del costo, ¿esto lo ha hecho más caro, igual o más barato para el paciente? Aquí yo pienso que la parte del paciente, todo paciente es desesperado y quiere las cosas inmediatas. Un fenómeno que sucede aquí en México y creo que en todo el mundo es que el paciente siempre se va a ir de viaje. Al paciente le urge porque se va de viaje. Ahora, en cuestión de costo, yo te podría decir que nosotros manejamos un costo estándar conforme a la región geográfica. Hablando aquí en México, en Veracruz, los costos que manejamos siguen siendo los mismos. La diferencia es que yo te puedo tener un trabajo listo el mismo día o al día siguiente. versus tener un trabajo en cinco días o dos semanas. Bien. Y el trabajo a futuro, a ver, la persona que hoy está estudiando, por ejemplo, para mecánico dental, puntualmente, si quieren, hablamos de México. ¿Está estudiando esta tecnología o está con todos los sistemas tradicionales? O ya, digamos, esto ya se está imponiendo a nivel de universidades. Porque si no, alguien que se recibe mañana va a seguir usando la resina, el yeso, digamos, el sistema que usó toda la vida. Digo, lo tradicional siempre va a existir y no va a dejar porque son bases. Si no sabes hacer eso, no sabes hacer digital. Ajá. Entonces, meramente, lo digital es una herramienta para poder agilizar. Sí lo están enseñando actualmente, sí lo están enseñando, pero ya es un complemento de toda la vieja escuela, por así decirlo. Se siguen enseñando los métodos antiguos o los métodos que son base, pero es fundamental que quien quiera sumergirse en este ámbito digital debe de pasar por lo anterior porque si no va a ser muy difícil comprender la parte digital. Hay gente muy buena en la parte digital y quiere entrar de repente a la parte de mecánico dental, pero la verdad, si no lo sabes, no te vas a poder, no te vas a poder entender muchas cosas. Y también algo que en una ocasión yo comentaba con un colega que se dedica a la impresión 3D, digo, no vas a poder hablar el mismo lenguaje, tanto con el clínico como con el mecánico. O sea, mucha de la gente que maneja la cuestión de impresión y diseño, existen muchos ingenieros, pero el lenguaje es muy distinto en cada rama. Claro. Y yendo un paso más allá, ¿el mecánico dental va a seguir existiendo o el odontólogo va a poder resolver todo a futuro? ¿Se compra el escáner, tiene la impresora, lo escanea el mismo, lo imprime en el momento? Digo, ¿no puede llegar a pasar eso? Esa es una muy buena pregunta. Incluso existió el momento en el cual se debatía que los laboratorios iban a desaparecer y simplemente lo digital iba a abarcar todo. Yo te puedo decir que no. No, lamentablemente, o te dedicas a ser clínico o te dedicas a ser laboratorio. Y muchas veces es todo, el clínico, la realidad es que no tiene el tiempo para dedicarte. ¿Por qué? Porque existe la curva de aprendizaje, que es desde el diseño hasta lo que es la impresión 3D. Cabe mencionar que la impresión 3D no solamente es imprimir un modelo 3D para un prototipo motivacional y mostrárselo al cliente, sino que también existen resinas que se pudieran calcinar para fundirlo y hacer metales, fundirlos e inyectar lo que es porcelana. Entonces, en su momento, antes de contar con una fresadora o un sistema CNC, nosotros fundíamos. Aquí te mostramos las resinas calcinales que en ese momento utilizamos. Incluso los mismos joyeros lo utilizan para fundir anillos, estructuras, para lo que es la parte de joyería. Claro. Bien. ¿Y cómo está creciendo esto en México si hablamos de... Porque ustedes, bueno, ustedes están en Veracruz, no pueden abarcar todo lo que se haga en todo México con respecto a mecánica dental. ¿Hay otros laboratorios también tan digitalizados o ustedes creen que están muy adelante de resto y hay muchos trabajando y esto no lo tienen ni siquiera en su mente? O sea, ¿cómo está? ¿Qué nivel de digitalización tiene hoy un laboratorio de mecánica dental en México? Esa sería la pregunta. Pues, sí, está poco a poco va creciendo, pero es algo que todavía está como que en esa curva de aprendizaje. Porque, como te comentaba mi hermano, muchas personas, o más bien los vendedores de las casas comerciales, te vendían, te venden los equipos, los paquetes como lo máximo y mira, esto lo vas a hacer tú y con dos, tres, cinco clics ya vas a tener una pieza. Pero, pues, lo que dicen... Es mentira, sí. O te dedicas a ser clínico o te dedicas a ser laboratorio. Entonces, sí, o sea, hay muchos laboratorios. No digo que somos los únicos, sí hay varios laboratorios. Por lo menos aquí en Veracruz serán como unos cuatro laboratorios más o menos que hay digital. Pero, pues, cada uno te ofrece cosas diferentes, ¿no? Y, pues, a nivel nacional igual hay muchos, hay muchos laboratorios a nivel nacional. Bien, por último, ¿cuál sería el, digamos, si ustedes tuvieran que tener un deseo de un avance en la tecnología que les permita mejorar su trabajo? ¿Cuál sería? ¿Una impresora más rápida? ¿Un escáner más preciso? Digo, si pudieran soñar a futuro y decir, qué bueno sería que existiera esta máquina para hacer esto que nos resolvería tal problema. ¿Qué les parece, si tuvieran que elegir, qué elegirían? ¿Qué le dices? Híjole. Ahí, yo creo que, por ejemplo, impresión más rápido. Más rápido. Un modelo así, con esta orientación y estas medidas, aproximadamente son dos horas. Bueno, no es tanto. ¿Qué material es ese? Resina. Todo resina. Es horrible. Ajá. Este es con una, lo realizamos con una impresora de resina. Una, nosotros tenemos varias impresoras. Esta fue realizada con una resina que es de proyección de luz, precisamente una fotón. Esa. También tenemos una que es por láser, lo que es SLA, una form. No, pero el tiempo es mayor. La precisión es muy exacta, muy exacta. Y el insumo, bueno, en el caso de la form, es más elevado. El costo. Claro. Más elevado. Entonces, ahí sí, de repente, se nos dispara un poco los costos con el servicio que tenemos. Entonces, yo, él dice velocidad, yo pudiera decir a lo mejor una resina que tenga una dureza que puedas ponerse en boca y ya no tengas que utilizar otro material. Una resina que tenga esas propiedades con una excelente dureza, con biocompatibilidad y que puedas ya imprimir y ponerla en boca. Con, llamémoslo así como con nanocerámica, pudiera hablar. Claro, claro. Esta resina que ustedes usan, ¿es para uso médico especialmente o una resina convencional? Digo, realmente nosotros usamos resina dental, o sea, de la sección dental, que es resina para modelos. Hay resinas para las guardas, resinas para guías quirúrgicas, resinas para hacer temporales, hacer, vaya, es ya una sección dedicada, ¿por qué? Porque tiene una certificación por la EPDA y por esa biocompatibilidad, que eso lo puedes utilizar en boca, pues, y pues la alta precisión. Bueno, esto que tenemos acá es un modelo, una, es una impresión, esta fue hecha con filamento, es una impresión de una mandíbula. Esta fue la reconstrucción que nos pidió, en este caso, un doctor, de un paciente que tenía cáncer. Completamente destruida la mitad de la mandíbula. Nosotros aquí, también con el software que tenemos de diseño, pudimos reconstruir toda la mandíbula. Se hizo un prototipo para que el paciente pudiese ver, también el doctor, a las dimensiones reales. Y con esto sacamos un prototipo, como tal, para que se pudiera dar un tratamiento a esta persona con cáncer, que tenía un tumor y ya la había destrozado media, media mandíbula. Son partes también que el mismo software y la tecnología que tenemos, nos ha, hemos podido también colaborar con otros doctores. Y bueno, este es uno de los trabajos. Hace poco también se acercó con nosotros otro doctor. De ese sí, no nos quedamos con el prototipo, pero fue un cráneo completo. Un cráneo completo. Un paciente, ahora tiene un accidente, me parece. Tuvo un accidente, toda esa parte de aquí destrozada, hasta parte de la nariz. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El cirujano quería la impresión 3D para tener ya referencias reales de lo que iba a ser la cirugía. Entonces, iba a ser una malla de titanio dándole forma y todo para que a la hora de la cirugía ya no tuviera tanto tiempo de hacer tantas modificaciones, de estar expuesta, todo abierto. Entonces, ya nada más hacer ligeros ajustes y que la malla ya quede bien. Pero él ya iba con una idea y un tratamiento previo a forma, tamaño de la magnitud del accidente que tenía ahí, ¿no? Como nos ha ayudado también la parte de la impresión, la verdad que hay un mundo que se puede hacer. O sea, nosotros esperamos seguir aprendiendo un poco más de esto y seguir ayudando a gente. Porque no es algo directamente lo que estemos haciendo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, yo les agradezco muchísimo este contacto con Dominio 3D. Aprendimos mucho, siempre aprendimos mucho de nuestros invitados. Felicitaciones por estar adelante, a la vanguardia de lo que es esta tecnología. Y bueno, esperamos que sigan avanzando y los mantengan al tanto de cualquier novedad y cualquier progreso. Porque siempre aquí en Dominio 3D tienen un espacio para contar todo lo que estén trabajando y todos los progresos y avances que tengan. Así que, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, conversamos con los hermanos Azamar en Veracruz, México. Y Dominio 3D continúa de esta manera. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Franco de Día de la Toalla y vengo con un pequeño tip que encontré para cura, para acelerar sus impresiones sin tener que sacrificar calidad en las capas superiores de sus piezas. Así que, bueno. Lo que les quiero mostrar hoy es una función que se incorporó en cura, si no me equivoco, en la versión 4.5, que son los rellenos graduales. Yo me enteré bastante tarde que existía, pero me pareció bastante útil, así que por eso quería que lo analicemos. Si vamos acá a las configuraciones de relleno, fíjense que yo tengo activado acá una cuestión que dice pasos de relleno necesarios. Medio feo como lo han traducido, pero esto es lo que me va a permitir hacer los rellenos graduales. Vamos a ir a visibilidad y se tienen que encargar de activar pasos de relleno necesarios y altura necesaria de los pasos de relleno. Esto lo que hace es lo siguiente. Yo imprimo una pieza y arranca con un relleno. Esto se imprimió así. Arranca con un relleno bastante escaso y cuando está llegando al techo, que es donde me hace falta tener bastante relleno para que esto pueda imprimirse bien, ahí recién, fíjense, lo duplica y después lo duplica de nuevo. Entonces eso lo puedo configurar acá. Vamos a meter una pieza de ejemplo. Yo voy a usar el típico cubo de calibración. X y Z. Aquí está. Lo voy a agrandar para que podamos ver mejor el efecto. Acá lo tenemos. Entonces, si en pasos de relleno tengo cero, va a ser un relleno tradicional, lo va a hacer al 20% toda la pieza. Pero si quiero que sean rellenos graduales, es decir, que arranque por ejemplo en 5%, después pase a 10% y después a 20%, lo que tengo que hacer es elijo la densidad máxima de relleno que voy a crear arriba del todo. En este caso podría ser por ejemplo 40%, 40%, un poco mucho, pero para que también se puedan ver bien las diferencias. Y elijo cuántas etapas va a tener esta transición. Entonces, si yo le pongo por ejemplo 4 etapas, esto va a ser arriba del todo 40%, un poquito más abajo 20%, un poquito más abajo 10%, y un poquito más abajo 5% en la base. Y lo otro que puedo hacer es qué altura tiene cada una de esas etapas. Entonces, como este cubo tiene 92 de alto, si yo le pongo acá 4 milímetros o 5 milímetros, me va a alcanzar a hacer las 4 etapas que quiero. Y ahora si pongo segmentación, vamos a ver cómo queda. Bueno, 12 horas 19 minutos, me dio mucho, porque también tengo capas de 0.25, podría ponerla acá 0.3, pero claramente es menos que si tuviera todo el relleno al 40%, que es un montón. Así que veamos la vista previa. Fíjense. Arrancamos desde abajo con un relleno de 5%, y ya en las partes donde va a tener que imprimirles un techo, ya le va poniendo un relleno más más elevado. Y después vamos subiendo, vamos subiendo, ahí seguimos con 5%. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, y acá, fíjense que este ya se duplicó, porque ahí va a empezar a hacer la Z. Y acá vamos viendo cómo se duplica también. A ver, quizás acá me convenga ver una sola capa, para que se vea bien. ¿Ven? Ahí está el 5%. Y ahora se va volviendo cada vez más denso. Ahí está, más denso todavía. Hasta que al final tiene 40% y después hace el techo. Esto es para evitar el error que se llama, en inglés se llama pillow wing, que son como almohaditas, que es cuando yo tengo muy poco relleno y quiero imprimir un techo acá, me quedan como burbujas bastante feas. Así que podemos solucionarlo por medio de esta función. Eso es todo por ahora. Si quieren pasar por mi canal para ver más tutoriales, tengo uno de cura bien completo. Son bienvenidos. Nos vemos. Que anden muy bien. Gelbot Magna 1 y Gelbot Magna Dual fueron las impresoras más vendidas de Argentina en 2019. Cuentan con recuperación frente a cortes de luz, sensor de cortes de filamento, plataforma de vidrio y drivers intercambiables para actualizaciones. Ingresá a gelbot.xyz y encontrá a tu vendedor más cercano. Bueno, y aquí estamos en Dominio 3D con un conocido de todos ustedes, Fernando Purita de Grilón, el señor Filamento que tantos programas nos acompañó y nos sigue acompañando. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Se extraña el estudio, sí, es verdad. Sí, esto es otra cosa, pero bueno, es lo que podemos hacer hoy en la situación actual. Che, primero, antes de hablar del tema filamento, yo sé que, bueno, vos estás muy en contacto con todo el mercado, o sea, a través de los distribuidores de Grilón, que a su vez muchos también venden impresoras, dan servicios, hacen varias cosas. ¿Cómo estás viendo este momento? ¿Cómo está el mercado? Porque en algún momento, por ejemplo, no había impresoras porque faltaban insumos, por el dólar, la pandemia, las restricciones a la importación, un poquito, ¿tenés un pulso del mercado? ¿Cómo está? Desde el lado de afuera, ¿no? De un observador. Sí, para volar alto, te digo, en 2019, donde el mercado este cumplió cinco años, por lo menos en Argentina, que se lo puede palpar, en 2019 se llamaba la entrada al mediano plazo. O sea, ya tenía un grado de maduración, salía de lo que es corto plazo, donde todo es muy inestable, y en 2019 llegaba el mediano plazo. Lo que pasa este año se puede llamar maduración, es el año que maduró. Ya está. Como termine, en este año, el negocio 3D, sea impresora, insumo, lo que fuere, por lo menos en la región, Argentina y la región, está completamente maduro. Eso es una novedad. Es una buena noticia. ¿Y vos creés que la pandemia tuvo que ver con esa maduración? Sí, acelera los tiempos. Sí, por supuesto, porque lo podemos pensar como una ficha que tarda en caer, y la pandemia viene a ser lo que empujó la ficha para que caiga. Cayó más rápido. Sí, supongo que todo el tema de las mascaritas, de todo eso, hizo que mucha gente empezara a poner el foco en esto y decir, ah, pero entonces, con la impresión 3D se puede hacer esto y tan rápido. sí, sí, aparte la mascarilla de la puerta de entrada porque es lo que se corre como voz populi y te abre la puerta a todo lo demás de la impresión 3D. Claro, claro, está quien te dice que imprimir en 3D es una de las actividades que se pueden desarrollar en cuarentena, hay gente que el tiempo le falta y hay gente que el tiempo le sobra producto de la cuarentena, lo cual es cierto, sí, impresión 3D es una actividad que se puede desarrollar en cuarentena, son factores que van a favor, después tenemos un gran factor que hace madurar el mercado que es sobredemanda, producto de China en cuarentena en febrero de este año, eso está claro que cortó las ventas a Sudamérica primero que a cualquier parte del mundo, se siente, se siente en el plástico, se siente en las impresoras y bueno, esa sobredemanda hace que el mercado no esté atendido como corresponde y genera huecos donde aparecen nuevas empresas interesadas en ampliar sus horizontes, darle un lugar a la impresión 3D de su portfolio de productos y servicios, todo eso es lo que generó la maduración, esa es la parte positiva. Bien, ¿qué te cuenta un poquito o lo que vos percibís o hablás del mercado? ¿Cómo está la cosa así a nivel de insumos, de ventas, de cómo se está moviendo? En un momento no había máquinas, por ejemplo, cualquier fabricante te decía 30 días, ¿tenés alguna info de eso? Sí, falta tanto la máquina como el insumo, las dos cosas faltan. ¿En este momento? Sí, en este momento no está como tiene que estar, ¿no? Por supuesto que no, mucho menos de lo que el mercado pide. Ajá, o sea que no, digamos, faltan máquinas y también falta filamento. Sí, sí, faltan máquinas y falta filamento. Estoy obligado a poner a toda la región en la misma bolsa, o sea, el vaso medio lleno es que Argentina no deja de imprimir. O sea, falta filamento pero Argentina sigue imprimiendo. Ajá. países que dejaron de imprimir. No imprimen. Ah, que no tienen insumo, países enteros que se quedaron sin insumo. Más de un mes sin imprimir. Ah, mira, ¿y qué países son esos? ¿Cuáles están complicados? Sí, el caso de Chile es el más claro de todos. Bolivia también, Uruguay lo sufrió un poco, como es más chico se acomodó más pronto. Claro. Pero Chile es un mercado muy respetable, muy, con un volumen apreciable, que mira hacia Asia todo el tiempo y se cortó. Al cortarse eso, Chile no tiene producción local de filamento o si tiene, es muy pequeña. Claro. Y eso hace faltar el plástico a un nivel que directamente no se imprime. No se imprime porque no hay. Todo stock desaparece y cualquiera que hubiese querido imprimir deja de imprimir. Eso pasó. O sea, todos los que dependían de China con el tema de la pandemia, se quedaron sin producto. No llega al producto. En primera medida se siente el filamento y en segunda medida también la impresora. Claro. Que quiere una impresora hace un mes o dos que no la consigue. Obviamente se distorsionan los precios porque se trastoca la relación oferta-demanda. Claro. Un mercado que te pide mil impresoras mes y el que tiene cien les dura una semana y marca el precio empiezan las especulaciones detrás toca todo. Se pone revuelto. Claro. Y en el caso de Argentina ¿cómo está la provisión de material de máquinas? Y no está estable. Le hace mucha fuerza para que se mantenga estable para que no se sienta el hueco. A nivel general nosotros hay un promedio de un doble de demanda año a año de filamento 3D. O sea yo vendo uno en el 14 vendía dos en el 15 cuatro en el 16 ocho en el 17 y del 19 al 20 nuevamente dio 2,5 un poco más que duplicada la demanda pero apareció en marzo un factor que se llama pandemia que si yo lo cotejo contra fin del 19 yo tengo 10 veces más 10 veces más que el 2019 o sea es impensado es impensado y obviamente eso te compromete a cumplir con los que ya te acompañan ¿no? porque el comerciante el que desarrolla una actividad de impresión 3D necesita el plástico es tu cliente y es tu deber abastecerlo claro y ustedes siguen este siguen fabricando tienen insumos o sea entiendo que la demanda ha crecido mucho pero ¿cómo está la cosa? para producir 10 veces lo que nos pedían en diciembre del 19 que ya era récord no la respuesta no definitivamente no si de ahí pasamos el filtro hacia los que ya son clientes nuestros hay un difícil sí porque los que ya son clientes nuestros también han duplicado sus necesidades el desafío está en primera medida en cumplirles a ellos obviamente también cubrir las cuentas que son de países vecinos los que ya están activos y no mucho más que eso o sea para los que ya estamos es un casi sí la respuesta claro ok están pudiendo porque recordemos que parte del insumo si bien el PLA se fabrica en la Argentina parte del insumo es importado viene de Estados Unidos ¿verdad? sí y bueno todo lo que se puede complicar en pandemia se complica no es fácil producir así por más que estemos operativos no es fácil las cosas no funcionan como funcionarían en un estado normal o sea nada está sobre demanda lo menos que uno quisiera es que todo el país todo el mundo funcione normalmente para poder cubrirla rápido y no es fácil pero ¿qué está influyendo más actualmente en la sobre demanda? la capacidad de producción digo de máquinas fabricando o de insumo ¿cuál es la ecuación en ese caso? y prácticamente es la mitad de ambas ambos componentes cubren la mitad de esa problemática obviamente cuando yo digo 10 veces más que en diciembre del año pasado no va a haber máquina instalada que resista eso así sume o sea que las máquinas están todo el día trabajando digamos sí para darte una idea eso genera trabajo que es la parte buena de todo pero no es fácil también conseguir las horas del empleado claro en este modo de pandemia tampoco el personal puede cumplir horas extra todo el tiempo no te puede trabajar sábado, domingo feriado hay convenios hay nuevas disposiciones de los convenios hay que ir en materia de lo posible porque reitero la situación no es la ideal claro es un difícil arte sin embargo sí el hecho de estar a plena producción es lo que yo te resalto como un casi sí cumplir con los que ya estamos es un pequeño bache nadie va a poder duplicar su capacidad de producción en dos o tres meses no lo puede hacer nadie no creo pero bueno mejor así en todo caso cuando todos estemos adaptados a este nuevo mercado vamos a ser más grandes mejores más maduros hay que buscar el lado positivo claro bien y esto afecta por igual a lo que es PLA PETG digo todos más o menos en la misma situación y la verdad está la demanda que ningún material se salva de una sobreexigencia el PLA da lo por descontado su derivado por descontado ABS PETG flexibles o sea al nivel donde hay países que no imprimen entre nosotros cualquier cosa que tiene forma de filamento está vendida no imprimen claro eso repercute en todo che y que le recomendarías hoy a lo que nos están escuchando que cuiden el filamento que se estoquen que si pueden compren por las dudas digo o es una no sé una exageración una buena pregunta está buena la pregunta mirá mi consejo así si tengo un consumidor enfrente en una charla de amigos hoy sí la verdad que de persona a persona de amigo amigo le digo que compre el doble de lo que pensaba pensar comprar hoy si pensaba comprar 10 que compre 20 porque la estabilización va a llevar es corto tiempo pero va a llevar 30 a 40 días bueno bueno tampoco digamos está bien digamos lo que pasa es que el empresario no aguanta si no tiene el plástico no se aguanta 30 a 40 días claro claro digamos que vos decís que esto se normalizaría en un mes y medio una cosa así mes y medio es una linda cifra sí ok pero que necesita filamento ahora por las dudas que guarde en vez de taparse hasta la nariz que se tape hasta los ojos claro que use menos sin fil si puede sin fil delgado sí claro bien que sea una impresión esencial por ahora claro claro digamos tratemos el filamento con cuidado por las dudas por la duda que llegue a faltar che con respecto a precios y eso cómo está la cosa siguen el mismo valor dólar qué dólar se toma cómo está el tema precios ahí hay un componente que también está dentro de la problemática de la pandemia y ahí tiene que ver más nuestro país el acceso a divisas para importación de insumos se ha puesto un poco complicado desde ya que nosotros trabajamos con reservas pero ninguna reserva va a aguantar una multiplicación de la demanda de este nivel entonces hace que vos tengas que desembolsar extra divisa para adecuarte a la demanda y el contexto del país no es el mejor para eso claro si bien no tengo una luz roja encendida una alarma absoluta no es algo que ayude lo que está pasando con el acceso a importación de insumo industrial no es algo deseable claro pero los precios pueden llegar a subir en dólares próximamente o están digamos a ver una situación así de mercado en cualquier manual todos los manuales van a decir que va a subir el precio pero como te digo ya no tengo luz roja no está la luz roja o sea por suerte acá en Argentina al menos acá el precio no es una variable que pague que pague los platos rotos en el filamento el precio es el precio que tiene el tipo de cambio es el oficial no tengo cambio pero eso sigue siendo oficial los precios siguen siendo estables y lo que se resiente en todo caso es el stock pero el precio no se toca en el caso de las impresoras sobre todo de las importadas es distinto si el stock baja el mercado solo le toca el precio es distinto claro te cuento una anécdota muy chiquita si claro estuve hablando obviamente gente de Panamá de Perú de Colombia de Costa Rica de Dominicana de México en México ¿sabes cuánto está costando un kilo de pelea al público en dólares? ¿vos sabés lo que cuesta un kilo de pelea acá en Argentina más o menos? danos los precios actuales de precios en pesos y en dólares actualmente de un kilo de pelea para globalizar solo para globalizar te digo que en Argentina un kilo de pelea está 17 dólares ¿sí? sí y eso en pesos ¿cuánto es? 1200 pesos 1200 pesos es el valor que encontramos en cualquier lado está correcto ¿cuánto sale allá? en México está 40 dólares 40 dólares el kilo de pelea sí no es el precio de México eso es producto del desparramo el precio de México es 25 ¿sí? claro 40 40 dólares o imaginate una empresa que le interesa distribuir pelea si en el mercado tiene un precio de 40 te va a querer comprar todo lo que vos puedas producir yo no toco los precios entonces tiene un gap mucho más grande nosotros acá en Argentina somos competitivos el mercado tiene mucha competencia obviamente los fletes son locales la producción es local eso barata pero muchos están en una situación mucho peor o sea vos imaginate en Argentina alguien que quiera comprar un kilo de PLA por cuestión de la oficina tengo la calculadora a mano vamos a usarla ¿estaría dispuesto a pagar 2.900 pesos un kilo de PLA? no no creo yo creo que el mercado no se desarrollaría al ritmo que se vino desarrollando con un insumo a este precio 2.900 pesos bien bueno hoy hablar de en este contexto tan raro hablar de por ahí de futuro de nuevos productos por ahí es un poco digamos difícil ¿no? por la coyuntura que hace que bueno digamos tengamos puesto enfoco ahora en producir conseguir insumos bueno como que está en otra cosa pero igualmente te hago la pregunta digo ¿a futuro están con algún próximo producto o que tenían en evaluación y quedó y quedó postergado por la pandemia? Sí la verdad es como vos decís en toda etapa de crecimiento de un negocio tenés momentos muy propicios para desarrollar y otros para ganar escala ¿sí? hace un año que la verdad que el desafío es ganar escala este año quedó clarísimo pero también te voy a decir que es parte de nuestra empresa particularmente acá debe ser de todos lados igual pero acá pase lo que pase siempre buscamos el momento para desarrollar si bien no es propicio lo seguimos haciendo y sí tenemos desarrollos que no se han podido llevar a a mercado como el caso de la Zetal que es el PON que este tiempo puede hacer que llegue en agosto probablemente llegue la gama definitiva de PON que es un material técnico en el PLA y algunas variantes de pigmentación o cargas todo eso se sigue desarrollando no estamos en el mejor momento pero te aseguro que también no para seguimos desarrollando este tipo de cosas bien bueno Fernando muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D esperamos encontrarnos próximamente en el estudio como lo hacíamos para seguir llevando información y actualidad a todos los a todos los makers entusiastas de la impresión 3D así que bueno gracias por esta nota muy bien un placer como siempre bueno estuvo con nosotros el señor Fernando Purita de NTH Grilón el señor Filamento dándonos un poquito de lo que está pasando con la industria y particularmente con el insumo en este momento bueno Dominio 3D continúa ahora de esta manera CUTTERCRAFT impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google CUTTERCRAFT Grilón 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilón expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilónizate bueno gracias por habernos acompañado esto ha sido todo por hoy recuerden que Dominio 3D se emite todos los viernes a las 4 de la tarde y a las 5 empezamos en vivo la emisión habitual de Dominio Digital el otro programa que venimos haciendo desde el siglo pasado que trata sobre tecnología nos volvemos a encontrar en 7 días o en un ratito chau